¿Qué es lo que debería pasar a partir de la renuncia del doctor Chávarria a la Fiscalía de la Nación? Presentando su renuncia como Fiscal de la Nación, asume interinamente el fiscal supremo más antiguo, que es el doctor Pablo Sánchez. Entonces, entiendo que él ha declinado asumir esta función y en consecuencia interinamente va a asumir el cargo de fiscal de la Nación la doctora Zoraida Ábalos, quien le sigue en la línea de antigüedad. ¿Quién se va a encargar de convocar al proceso de elección entre los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos para elegir al nuevo fiscal de la Nación? Ahora, ¿esto qué supone? Que en esta... O sea, que Zoraida Ábalos sería solamente fiscal de la Nación hasta que la Junta haga una votación formal. ¿Pero eso podría ocurrir hoy día mismo o no? Podría ocurrir hoy día mismo, depende de la voluntad de los señores fiscales supremos, y ella no está impedida de presentar su postulación, su candidatura, y en consecuencia puede ser hoy día o puede ser la próxima semana o en 15 días. Eso depende del criterio y el acuerdo de los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos. Existía, en relación a este tema, sin embargo, doctor Guillén, un acuerdo, ¿no es cierto?, un compromiso más que un acuerdo, de que iba a haber una sucesión en la elección del fiscal de la Nación en orden de antigüedad. Primero Pablo Sánchez, de ahí el doctor Chávar y finalmente la doctora Zoraida Ábalos. O sea, lo lógico debería ser es que se cumple ese compromiso, ¿no es cierto? Bueno, eso está sujeto pues a los votos, ¿no?, y a la discusión, pero entiendo yo que internamente la doctora Zoraida Ábalos tiene el consenso mayoritario de los fiscales supremos para ser la próxima fiscal de la Nación. Es la persona que no tiene ningún cuestionamiento, ninguna vinculación con esta organización, Los Pueyos Blancos, y en consecuencia es la única opción que maneja actualmente el Ministerio Público. Claro, ahora, ¿qué va a pasar? Nosotros hemos planteado la interrogante el día de hoy con respecto al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo en relación al Ministerio Público. Es decir, porque el origen de este proyecto tiene que ver con la decisión abrupta que tomó en determinado momento el doctor Chávar y de destituir al doctor Vela y a José Domingo Pérez del equipo especial de investigación del caso Lava Jato. Decisión que después fue corregida, ¿no?, pero que sin embargo provocó esta crisis y esto ha generado un enorme debate, ¿no?, sobre si es constitucional o no. ¿Qué debería ocurrir en su opinión con respecto a este proyecto? Para mí el proyecto debe seguir su trámite. Es un proyecto con muchas limitaciones, con algunos cuestionamientos de índole constitucional, pero puede ser corregido por los señores congresistas, pero para ello es imprescindible que pase a conocimiento, revisión y opinión por parte de las comisiones de Constitución y de Justicia. Es lo menos que se puede hacer para que llegue al Pleno con los dictámenes respectivos una versión corregida del proyecto inicial que ha presentado el Ejecutivo con arreglo al artículo 107 de la Constitución. Claro, pero el tema es que quienes cuestionan el proyecto, por ejemplo, del lado del fujimorismo, y lo ha dicho acá la congresista Karina Beteta, están diciendo que no solo se debería remover, bueno, en su momento al fiscal Pedro Chávez, sino que debía removerse a toda la Junta de Fiscales Supremos, pero eso ya es como entrar a un territorio peligroso, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué eso lo va a resolver el Parlamento si tenemos ya la decisión de constituir la Junta Nacional de Justicia? Es decir, ¿por qué no esperamos a que sea la Junta Nacional de Justicia la que se haga cargo de esa tarea? De evaluar uno por uno a los supremos, no solo a los fiscales, sino a los miembros de la Corte Suprema también. Claro, y veremos cómo avanzan las investigaciones en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y el propio Ministerio Público, porque no debemos olvidar que el doctor Pablo Sánchez tiene a su cargo varias investigaciones contra algunos integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, así como contra jueces supremos. Entonces, esperemos el desarrollo de esas investigaciones, pero el objetivo del proyecto del Ejecutivo es que se desarticular la probable existencia o no de una red al interior del Ministerio Público que ha estado interfiriendo las investigaciones que desarrolla la comisión que lidera el Fiscal Superior de la Barba. Ese es el objetivo, y la diligencia de allanamiento en las oficinas del asesor todavía fiscal de la Nación, el señor Duarte, corrobora pues la existencia de una red al interior del Ministerio Público que ha estado actuando de manera ilegal. Ha ocurrido, como usted sabe, un incidente complicado, ¿no es cierto? Se lacraron las oficinas que habían sido objeto del allanamiento y se descubrió que el lacrado había sido violado y la policía ha emitido un comunicado pasada la medianoche, es decir, en la madrugada de hoy, revelando quiénes eran estos oficiales o suboficiales, el suboficial superior Juan Víctor Arias Contreras y los técnicos James Durán Rodríguez y Hugo Gerardo Rojas Chión que estaban asignados a la seguridad personal del Fiscal de la Nación desde el año 2011, en el primer caso, y desde julio del año 2018 en los dos restantes. Ellos han sido identificados por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad y se encuentran sujetos a investigación porque no está claro por qué rompieron el lacrado, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál era la intención de ingresar a oficinas que supuestamente eran inviolables hasta que acabe el procedimiento de allanamiento e incautación? Y es por orden judicial. En consecuencia, ahí se ha configurado un delito, un delito de encubrimiento real. Veremos por orden de quién han actuado así los policías porque al parecer el objetivo ha sido extraer, sustraer documentación sensible, muy importante, que se tendrá que determinar qué tipo de documentación ha sido y quién dio la orden y para qué se llevó adelante este hecho delictivo, que conforme a los videos que se han difundido anoche, demuestran la comisión de un hecho delictivo y revela la grave crisis que ha estado padeciendo el Ministerio Público. Entonces, la renuncia, señor Chávarri, es solamente el punto inicial, el paso inicial para lo que se viene, que es desarticular toda esta red que ha sido instalada al interior del Ministerio Público. Es importante, doctor Guillén, también otro tema que ha sido motivo de controversia en los últimos días. Es decir, Keiko Fujimori va a tener que pasar los próximos 36 meses en prisión preventiva a solicitud del doctor José Domingo Pérez y por decisión de las correspondientes instancias judiciales. Pero la interrogante es, ¿por qué el caso de Keiko Fujimori avanza con la celeridad y severidad que una situación tan grave como esta amerita y no ocurre lo mismo con los otros casos? Todos los casos deben tener el mismo énfasis y el mismo ritmo y velocidad que debe imprimirse en una investigación. Entiendo yo que en febrero ya debe concluir la investigación preparatoria contra Ollantumala, Nadine Heredia y los demás involucrados por lavado de activos. Esto va a dar lugar a un control de la acusación en el momento que esté presente y estoy seguro que en este año empezará el primer juicio oral por caso de Lavallato contra el señor Ollantumala y Nadine Heredia. Esperemos pues que el Ministerio Público de una vez imprima la misma velocidad y el mismo énfasis en todos los casos. Eso es lo que todos exigimos. Yo le agradezco muchísimo al doctor Abelino Guillén, exfiscal supremo, por atendernos.